Bienvenidos al tutorial Te regalo el mar de Prince Royce. Este es un tema de su nuevo álbum que me gusta un poco y me lo han pedido ya varias personas y decidí hacer el cover del tutorial. Quiero darles las gracias por dejarme ser parte de su crecimiento como bachateros y nada, thank you. Vamos ahora a comenzar. Como pueden ver el capo traste está en el quinto traste, ok? Como siempre vamos a usar un poco del palm mute que ya viene un tutorial por ahí en camino de explicando eso, ok? La introducción. Ok? Esta parte. Cada parte lleva un deslizado. Ok? Y eso, ese sonido no se preocupen tanto por eso porque cuando lo hacen a una velocidad rápida, eso no se va a notar. Ok? Ok? La próxima parte. Ok? Esta próxima parte va. Si se les hace difícil esta parte, háganlo sin el deslizado y sin el slide y entonces una vez que se acostumbren a la velocidad lo pueden hacer. Y como va, por ejemplo, sin el deslizado va. Ok? 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 Solamente para que tengan eso, o sea que la bachata hay algunas cosas que no son fáciles, o sea que si están pasando un poco de trabajo, eso es normal. Todos hemos pasado por eso, todos los que podemos ahora tocar un poquito, un poquito ya más avanzado, hemos pasado por eso. La próxima parte del peso, esta parte tiene tres acordes, ok? Ok? Son estos, este es el do, lleva este acorde, que si han visto mis otros tutoriales saben que es un re con una extensión. Voy a explicar, si hacen un re acá, entonces van a usar este dedo y le van a sumar una extensión acá. Y además de eso le vamos a sumar otra arriba de esa, o sea que este dedo, el dedo de abajo, no se va a utilizar. O sea que, entonces le vamos a sumar esto acá y tenemos este acorde. Ok? Así es como lo hacemos. Entonces la próxima parte es esta, que para eso mi menor. Ok? Entonces, la mitad la voy a hacer. Esto, verán que simple es. Van a hacer el acorde acá, entonces van a dar la tercera cuerda de abajo para arriba, ok? Entonces, ahora van a bajar. Ok? El truco es que en el primer acorde y en el tercero, en el primero y en el tercero van a subir y en el segundo van a bajar. El cuarto es el mismo, porque el tercero y el cuarto tiempo lo coge mi menor. Ok? Entonces, la segunda parte que se hace es casi exactamente lo mismo, pero entonces el cuarto tiempo lo va a hacer un poquito diferente. Me explico. Ok? Eso es lo que va a hacer. Esta parte es. Una vez más. O sea que, no, no, no tienen que hacerlo tampoco exactamente como yo lo hago. Si, si no, si no les sale lo pueden hacer de abajo a pared. Ok? Ok? Eso como ustedes quieran. La próxima parte es cuando él dice tú. Ok? En esta parte tienen que tratar de seguir los dedos como yo lo hago lo más cercano posible para que se le haga un poco más fácil. Ok? Esta parte va así. Ahora vamos a romper esa parte. Van a hacer un slide. Ok? Una vez más. Para que tengan una guía cuando vean los dos puntos en la guitarra, ese es el traste número 12. Ok? O si lo quieren empezar de otra manera, es el traste número 7 después del capo traste. Ok? Este acorde ya fue el que hicimos en el verso. O sea que no se le va a hacer tan difícil ya. Y entonces la próxima parte va. Ok? Las tres cuerdas abiertas. La cuarta, la tercera y la segunda. Y van a hacer entonces un slide de un traste solamente. Y van a ir acá. A esta otra. Ok? O sea que una vez más un poco más lento. Ah, perdón. Un poquito más rápido. Ok? El truco está acá. Y cuando le den a esta nota. Traten de darle como yo le estoy dando. Ok? No. No. Así. Para que cause el efecto que es como ellos lo están haciendo. La próxima parte. Que vamos a romper esta parte un poco más lenta. Esto. Nada más que un la menor. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Después de otro apartado. Mirenlo bien acá. Este acorde. Ok? Ok? Una vez más. Solamente tienen que tener en cuenta que vamos a hacer el pull off. Ok? Solamente eso. Esta parte. Traten de hacerla un poquito lenta. Solamente para que les salga todo más fluente. Después entonces se repite lo de la guitarra de nuevo. Solamente para que les salga todo más fluente. Entonces de acá. En vez de hacer lo que hacemos. En vez de hacer eso. El ahora entonces va a ir acá. Y solamente va a hacer. Nada más. Tienen que tener en cuenta con un par de cosas. Que es que lleva una parte en la que es un poquito complicada. Porque tienen que tener buena técnica con el pull off. Ok? Vamos a hacerlo. Ok? Si no lo pueden hacer así. Entonces lo pueden hacer así también. Ok? Entonces el truco es que. Van a deslizar. Y van a entonces a darle a esta cuerda que estamos presionando. Y a la de abajo. Tres veces. Pero va a ser rápido. Ok? Y si le pueden sumar el palm mute. Suenaría mejor. Ok? Entonces una vez un poquito a una velocidad mediana para que lo puedan ver. Este acorde es como un re. Ok? Entonces después de ver. Ok? Este acorde acá. Este acorde acá es como un mi. Solamente para que tengan nota de que acorde es. Pero lo hacemos acá porque no necesitamos tocar esta nota. Y vamos a hacer un deslizado. Ok? Entonces. Se repite. Entonces ahora va a esta parte. Para que tengan idea de cómo va. Asegúrense de ver el cover. Ok? La segunda vez entonces que se repite el. El coro. Hace esto. Ahora una velocidad de más o menos cómoda. Lo estoy haciendo sin el palm mute. Solamente para que vean cómo va con el del. Hasta para mí a veces se me hace un poquito más difícil hacer eso. Pero nada que ustedes no. Entonces vamos a hacer el solo lento ahora. Completo. Y esto acá es. Ok? Se repite una vez más. Empezamos. Se hace cuatro veces. La primera y la tercera vez. Se hace. La segunda vez. Acá se hace. Y la cuarta vez se hace. Ok? Y después y ahí ya. Eso es la canción. Se repite entonces el verso. Y se repite el coro. Que es básicamente lo mismo. Y ya. Eso es todo. Si tienen preguntas. Por favor déjenme saber. Voy a seguir haciendo canciones de Prince Royce. Es un nuevo álbum. Y stay tuned. Y gracias por abrir parte de su tiempo. Para dejarme ayudarlos. Peace out.